¡Y GOOOOOOOL! ¡De la Trinca! Quiere sorprender, Arango la tiene, el venezolano tocando para Arriaga, aquí viene Arriaga, Quinteros por el otro lado, Quinteros la pide, servicio, remate, ¡GOOOOOOOL del Puebla! El seleccionado nacional, a quien recuerdo agarrándose del chongo con Alberto Garcías en un partido eliminatorio en San José. Aquí viene Arriaga, aquí viene el cambio, disparo, ¡GOLAZO! ¡GOLAZO de Siquifrero! Ponte Sotana, se la pone precisamente en medio de las piernas y bueno, ya después Arango no puede culminar con el balón en las redes. Acá vienen otra vez y con espacio por izquierda Arriaga, por derecha Quinteros, más a la derecha hay otro hombre, Arriaga, la salida del arquero, ¡SALVADA! ¡DISPARO! ¡GOLAZO! Más preocupado por saber cuánto tiempo faltaba este partido, bueno, pues esto no se acaba porque se acaba y por ahí cuidado que ya salvo de uno. Claro, tuvo desconcentración, Quinteros, allá va por el balón, el rebote le queda, Quinteros, Quinteros, ¡QUINTEROS! ¡GOLAZO! Ese balón, dándole la vuelta hasta que el árbitro Aquino señala falta, algunos detallitos, ¿no? Vamos a hacer de Aquino, pero no es nada importante. Sí, no, nada importante, creo que tiene un buen arbitraje, ha hecho bien las cosas. Tampoco ha sido un partido difícil para él, ¿no? Es la más difícil aquella de la mano, ¿no? Pero es muy, muy complicado, ¿eh? ¡GOLAZO! 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 ¡GOLAZO!